Curuel en el cartel, la propaganda manda a Curuel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último girón Querido Daniel, un abrazo cordial como siempre Muy buenos días y bienvenido al programa Hola Walter, ¿cómo te va? Bueno, aquí estamos, has escuchado este pequeño introito para entrar un poco en tema y lógicamente de paso vincularlo con aquello que manejas también que es la política relacionada con la economía la política relacionada con las leyes con la situación social, con la posibilidad del crecimiento y desarrollo de las fuentes de trabajo y en fin, con la esperanza de que volvamos a ser como alguna época fuimos en la Argentina, ¿verdad? Ajá, qué bonito eso Mira, primero, hay un chiste de gallegos que decía que se les apagó la batería y entonces se quedaron sin luz entonces empezaron a empujar el coche y ven que viene un camión del otro lado también sin luces y entonces le hizo un gallego al otro bueno, tranquilo Manolo que el apagón es general bueno, cuando ha ocurrido eso que puede ser que se nos haya pasado de largo es el mismo día que en México había un desastre total, público, notorio una embestida terrible de Andrés López Obrador contra la Corte de Justicia porque se le está queriendo bloquear la reforma constitucional con todo tipo de sapos y culebras que le estaba alargando el Morena, ¿cierto? la coalición gobernante mexicana y si vos bajas por el mapa ves bolonqui, 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 bolonqui en todos lados así es y relacionado con los tres poderes legislativos Petro en Colombia a lazo que lo tienen justamente con el lazo contra las cuerdas, claro contra las cuerdas que en cualquier momento lo desfenestran en Ecuador bueno y si vas para atrás en la historia lo que quieras en la Argentina ayer yo decía bueno, a ver quién de los colegas sanjuaninos se ha acordado bonito del tema de que era justo el aniversario del 12 de mayo de Federico Cantoni ahí hay una bonita nota de Miriam Walter en tiempo de San Juan evocando cuando fue la asunción de Cantoni entre tantos ¿no? ascensos y derrocamientos porque esta ha sido la historia argentina y fíjate vos recomiendo algún texto por ejemplo el de Lasraqui que es un gran periodista historiador que ha hecho la obra de Galimberti y otras más ¿cierto? de la Argentina de Hedward lo que sea y que recuerda que de las 20 provincias argentinas que gobernaba el peludo Irigoyen Irigoyen mandó a intervenir 16 una de ellas la provincia de San Juan ¿cierto? y entonces está asignada la historia argentina de esto y de muchas cosas peores muchas cosas truculentas terrible ¿no? el poema conjetural de Borges es porque recordamos a La Prida La Prida era el Adalil del tal vez fortuitamente pero bueno así fue así se dio en la historia del Congreso de Tucumán en la independencia argentina pero pero que murió como un perro acosado perseguido y que dicen que después le pasaron con los caballos por encima ¿no? el asesino murió tres días tres días después asesinado también ¿cierto? aquel poema de Borges que él él se decía se sabía descendiente de La Prida y dice mis pies pisan la sombra de las lanzas que me siguen ¿no? terribles muertes de polvadera todas las que describió Sarmiento esto ha sido la vida ahora no estamos a los tiros o bueno nunca se sabe ¿no? porque la Argentina tuvo sus buenos tsunamis ¿cierto? y un buen mira José Archilón a quien todos recordamos ¿cierto? gran periodista sanjuanino vecino mío vivía a modo cuadrado de la casa amigo contemporáneo en alguna época obvio y que yo yo lo entrevisté para aquel bonito que hicimos con un compromisiano con eso Velasco que se llamaba La Grieta antes que se hablaba de La Grieta por otras cosas que lo entrevisté para ese documental del terremoto y dice bueno el terremoto sepultó las historias de Cantón y los conservadores esto y nos puso sobre otra vía tuvo que mandar la naturaleza una gran destrucción bueno después de esto han venido todo tipo de cosas pero como para entrar en otras materias que me imagino vos querés hablar mi impresión a la distancia es que somos federales cuando nos interesa ¿cierto? ahora hay un discurso los porteños lo escuché a Sergio Uñac ¿cierto? al otro bueno según quien las políticas como el VAR el VAR con B corta yo lo vengo diciendo en los últimos tiempos con motivo de otras cosas cuando te das la razón es bárbara ¿cierto? cuando no no sirve es un sistema que está corrompido que no sirve totalmente y en este caso el tema de la Corte de Justicia que tendrá miles de bambalinas pero y la coparticipación federal y la confederación de estados provinciales etcétera argentina también ¿no? puede ser puede llegar a ser un castigo como ahora por ejemplo la política provincial con todos estos desdoblamientos se desentiende de las suertes nacionales ¿no? dice bueno esta crisis de la nación lo escuché el otro día con motivo de que estuve allí con motivo de la inauguración de Buelilán ¿no? es decir bueno es decir las suertes huérfanas ¿no? las vaquitas son ajenas las las todos los problemas que vienen nos vienen sobrevenidos ¿cierto? pero por otra parte durante décadas las provincias esto te puede decir el Estado Nacional y los administradores nacionales de impuestos lo que sea las provincias han sido inviables y requieren de la oxigenación para poder seguir gastando lo suyo y bueno en planes sociales en obras infraestructura lo que sea lo que ocurre es que bueno es como está la cosa ahora y bueno Dios dirá vos me habías dicho que después tenés una tertulia con destacados periodistas sanjuaninos de mi conocimiento y fe y los voy a escuchar con mucho cariño así que me parece que también teníamos en agenda hablar un poquito de qué está ocurriendo con la minería aquí y acuyá como decíamos en la escuela normal así es lo que pasa Daniel vos sabes perfectamente que venimos desde pandemia un poco de una manera distinta a lo que sería normal y es lógico eso afortunadamente la minería fue una de las actividades declaradas ¿no es cierto? este de mayor importancia y de sustento de la economía y del día a día del país y en consecuencia respondió perfectamente fue el momento en que todos los políticos hablaban bien de la economía de la minería hablaban que se podía hacer minería en la Argentina que tenía que ser una minería sustentable responsable y porque evidentemente siguió produciendo y siguió sosteniendo la economía por lo menos de las provincias mineras ¿no es cierto? pero a partir de ese momento ya llega el spring de la de la contienda política y bueno unos están a favor otros no tanto otros vienen acá hablan en San Juan de la minería de una manera vuelven a sus bases capitalinas y hablan de otra manera o directamente no hablan ¿no? bueno pero también acá podemos decir que el apagón es general como hacían los gallegos porque este tema mira lo venimos diciendo en distintas oportunidades pero no es que lo venimos diciendo hacemos eco de las preocupaciones que ocurren en todo lugar del mundo de que hablan todas las metrópolis mineras de occidente siempre vamos a hablar cuando hablemos del mundo vamos a hablar de occidente donde no existe ni el pensamiento único ni la economía planificada hiperregulada donde vos te sacas los pies del plato y no vas ¿cierto? es decir no sos ni un oligarca ruso ni formas parte de las de las empresas de la constelación china ¿cierto? del partido comunista chino bueno ya es otra cosa pero hablando de mundos bursátiles y mundos que les cabe la general de la ley con todas las tensiones que hay ahora con los motivos de las guerras y todas estas cosas existe una preocupación por lo que se llaman los nacionalismos los nacionalismos una otra cosa que por un lado por otro por otro estallan tensión en decir bueno a ver ¿cómo podemos renegociar contratos? la expresión de lo que ha pasado en el litio argentino es una expresión de eso ¿cierto? la Argentina tiene ese problema del litio y tiene el otro grave problema que es cambiar el monetario que es el que está asfixiando estrangulando y poniendo en tela de juicio todo lo que puede pasar más allá de los años ¿cierto? porque los anuncios son muy bonitos la ruta del cobre y dale y dale y dale y dale pero el poncho no aparece pero el poncho difícilmente aparezca en esta situación que es lo que están haciendo las exploradoras y etcétera en todo el mundo y en la Argentina toman posición ¿cierto? en la Argentina toman posición y dicen bueno a ver acá hay unos activos que están muy bonitos que hoy por esta coyuntura ¿cierto? están baratos entonces seguimos explorando ¿explorar en la Argentina es barato o no? en la Argentina explorar en términos operativos es lo más caro que hay pero hay un premio que es que vos si el dinero lo traes de afuera ¿cierto? en tu conglomerado etcétera lo cambias al contado con liqui ¿cierto? y entonces te haces un gap es decir en el dólar oficial hoy una perforación con diamantina versus Perú te sale tres veces más dos veces y media más ¿no? es decir un camión aguatero en el NOA para el litio te sale 22 mil dólares ¿no? digamos no estamos hablando de un camión aguatero es la cierta la cantidad de la logística que hay con el tema del insumo agua para para explorar por ejemplo y y por ejemplo tener sobrecostos ¿con qué? con el famoso tema de la CIRA la CIRA hace todo ese tema yo ahora estoy por publicar un muy interesante en Club Minero a Julio Von Rush una entrevista donde él describe la preocupación que hay en minería y en petróleo porque hay también un mercado spot y de gestiones y de cosas con respecto a conseguir vasas trepan o lo que sea ¿cierto? para para el tema de poder seguir perforando pero pero perforar hoy 700 800 metros en Argentina te puede salir unos 300 mil dólares hay que ponerlo ¿cierto? pero claro pero como vas a trabajar con ese otro dólar entonces puedes estar puedes en 200 mil dólares 180 mil dólares ¿no? entonces ahí estamos bien entonces la Argentina fíjate vos estamos hablando mucho de exploración porque hoy San Juan nuestro querido San Juan es fundamentalmente exploración ¿verdad? digamos con con el declive de veladero con el apagón de Hualcamayo y bueno y los otros son todas promesas y cosas ¿verdad? y entonces y son récord de exploraciones que Mario Hernández los ha destacado por un lado y por el otro magníficamente bien ahora San Juan ha sido líder de exploración en estos años pasados en este bienio pasado sí y la Argentina ha quedado como un cuarto lugar ¿cierto? ha estado en los 13 mil millones de dólares que que dice que ha dicho ProExplo ahora hace tres días en Perú que se ha invertido en el mundo estuvo en América Latina primero México después primero Chile después México después Perú y después Argentina ¿cierto? es decir si si en Perú se exploraron por 530 millones de dólares en Argentina se maneja el orden de los 300 o 400 millones de dólares no está nada mal el problema es que pasar a la fase de construir una mina y de operar una mina que no sea de litio ya es otro problema serio y de muchas circunstancias hablamos de otros valores por supuesto ¿no? hablamos de otros valores y hablamos de después qué vas a hacer con el dinero cómo 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 te van a permitir cómo te vas a manejar claro disponer bueno pero estos son los márgenes digamos esto es como ¿no? somos un caballo sodero que vamos con las anteojeras miramos solo no nuestro pero por el costado en el mundo ha habido hay una explosión de pobreza fenomenal hay una explosión de la política espectacular ¿cierto? y entonces hay tensiones de todo tipo porque por un lado hay una gran tentación por rediseñar el mundo ¿verdad? acá está lo ves inteligencia artificial Elon Musk todo todo lo que todo lo que genera eso ¿cierto? pero por otro lado existe una realidad hoy New York Times de la semana pasada uno de cada cien habitantes de San Francisco de la bonita San Francisco en California duerme en la calle ¿no? pero dicen no, esto no es lo peor uno de cada ochenta habitantes de Los Ángeles duerme en la calle entonces eso obliga obviamente a la política ¿cierto? a reforzar una serie de tensiones sobre las corporaciones con las famosas ganancias extraordinarias ¿qué es una ganancia extraordinaria? y lo que venga lo que esté en pie lo que se pueda manotear lo que quede claro ¿cierto? bueno entonces todas estas son las cosas que hemos visto en esta campaña electoral ¿cierto? en esta incertidumbre que que genera hoy el el la instancia del futuro de la Argentina eh y entonces eh ¿qué es lo que estalló por último en estos días? eh un una incipiente posibilidad de polemizar de una polémica que yo personalmente vengo proponiendo eh no con mucho éxito todavía pero hay que abrir las mentes digamos eh dicen muchas veces eh las burocracias estatales pro minería vamos a dejar de lado la antiminería ¿no? las burocracias estatales pro minería y todas las corporaciones pro minería habida y por haber no espantemos las inversiones ahora eh hay una instancia que es una instancia eh ciudadana importante estratégica posterior que es bueno pensemos pensemos la minería pensemos la minería pensemos el país minero el que está y el que puede venir eh ese es un desafío que larga Boric en su debilidad ¿cierto? con toda la la derrota a manos de la derecha en la constituyente ya previendo eso ¿cierto? larga la nueva política del litio pero dice bueno a ver pensemos que nos cabe a nosotros como concierto en la Argentina no es posible pensar un país no es posible pensar un país ¿por qué? perdón pensar un país minero minero claro pero ¿por qué no podemos pensar un país? porque obviamente las provincias están aferradas a su pedazo de renta ¿cierto? la nación tiene su gran pedazo de renta a través de la coparticipación de impuestos y nadie quiere alargar lo suyo y después entonces vos les dices mira pensemos yo largo un desafío permanente pensemos la ruta del Cobre nadie lo quiere agarrar y a mí me van a decir no, no, no estás hablando pavadas vos porque estás allí y sos un periodista que habla liviano no, no a ver San Juan es sustentable para seis grandes minas de cobre sí dice la minería bueno a ver pero conversémoslo hablemoslo porque ¿cuál es el San Juan que viene? ¿qué formato va a tener? ¿y cuánta gente va a incluir la minería? ¿cómo va a repartir la minería? dice no ya murió el San Juan Agrícola bueno está bien sepultémoslo perdón no es que murió sino que se reconvirtió en una cosa muy interesante ¿no? que es una cosa exponencialmente importante en tecnificado digo por goteo eso ¿cierto? pero pero estamos hablando de suponete un horizonte de cuarenta mil hectáreas cincuenta mil hectáreas ¿cierto? bueno se perdieron cincuenta mil sesenta mil hectáreas bueno desapareció el pequeño propietario próspero bueno hay otra escala ¿verdad? entonces bueno pero ¿cómo cómo gestionas en en el San Juan que viene suponete ¿cuánto es el gran San Juan de en la Tía Habitante? ¿seiscientos mil habitantes? setecientos mil habitantes setecientos un poco más setecientos mil habitantes ¿cierto? le hice una entrevista ahora que también estamos por publicar con nuestro gran periodista y amigo Juan Carlos Bataller donde se pregunta absolutamente todas esas cosas ¿no? vale la pena escucharlo a Juan Carlos pero bueno y una cosa y un mensaje que nos deja Juan Carlos que es la minería sola no va a salvar a San Juan en todo caso puede ser un motor para otras cosas normalmente lo que viene pasando en América Latina es que ese motor esa locomotora después las elites públicas y privadas lo dilapidan pasa la minería y es poco lo que queda digamos si queda queda muchísimas cosas y te van a decir no mirá y San Juan es un efecto es una cuestión próspera perdón eficiente ¿cierto? porque quedan hospitales quedan rutas quedan cosas bueno pero la vida continúa ¿cierto? entonces ¿cómo se convertís? porque el gran drama de y acá nadie tiene la culpa pero es un fenómeno histórico el gran drama y la gran drama que hay en el mundo es que sobra gente ¿no? que para eso alguien tal vez haya inventado algunos desastres ¿no? como para cortar el el plantel de que está colapsando pero no no colapsa porque seamos muchos sino porque realmente la torta está pésimamente distribuida ¿no? sí pero si te fijas por ejemplo hoy en día Japón por darte un ejemplo está visibilizando la necesidad de aumentar su población ¿no? es decir hay dentro de la tecnología inclusive ya aparecen por ahí que todo de la mano de la tecnología van a fabricar niños entra a youtube y busca fábrica de niños con está 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 ya en la puerta del horno ¿eh? este sí una preocupación bueno es terrible ¿no? sí no bueno es apasionante lo que pasa con la inteligencia artificial es apasionante de todas maneras y bueno yo que tuve la suerte por razones futbolísticas de conocer Japón también hace tiempo que veía claro la crisis de una sociedad donde por un lado el sexo había dejado de ser un hábito atractivo ¿cierto? con lo cual eso contribuía al decrecimiento de la población importaban incluso con gente que eran brasileños ecuatorianos argentinos gente de los países árabes ¿cierto? para importar mano de obra pero por otro lado claro obviamente la tecnificación pone a prueba lo que lo que puede ser el futuro yo me quedo con que a nosotros los periodistas nos gusta relacionar cosas el el viejo Warren Buffett ¿cierto? que es 92 años y que su su gurú de las finanzas es el vicepresidente de su de su corporación que no recuerdo en este momento el nombre que se une una vez al año en Nebraska en el corazón geográfico de Estados Unidos tiene 99 años tiene este hombre ¿no? entonces los dos viejos dicen si está muy bien la inteligencia artificial pero el otro día le pedí que me contara un chiste y era pésimo y le dije que me que me diera una prospectiva de las acciones y me dio toda una perorata pero no me dijo que acción comprar y que acción vender si cualquiera de nosotros dice ¿cuánto va a valer el oro? en el 2030 la inteligencia artificial va a zafar y te va a decir el oro es un valor refugio no sé la plata otro tanto en tanto que el cobre ¿qué es lo que tiene la inteligencia no artificial? dice a nosotros que nosotros nos tiramos la pileta y nos hicimos cualquier no y sobre la base de la audacia de la audacia humana de equivocarnos y volver a emprender es como ha estado construida la civilización y sobre todo esta parte del mundo que si hay algo que tiene la historia de América Latina es una sobredosis de audacia para bien o para mal excelente Daniel excelente habría necesidad de disponer de horas y minutos y horas y minutos para poder seguir charlando contigo sobre todo estos temas que que se concatenan perfectamente en un mundo tecnológico que estamos siendo testigos ¿no? de lo que ocurre día a día vos viste que por ejemplo una de las noticias que me llamó la atención fue que deja de alguna manera su condición de CEO de Twitter Elon Musk y va a ser reemplazado por una dama que se llama Linda Jacarino que es la nueva CEO de Twitter pobrecita pobrecita que tiene que te imaginas que va a ser que le deja todo el fardo ¿ve? ¿te das cuenta? ¿quién es linda Jacarino? bueno es licenciada en artes liberales en telecomunicaciones en la universidad estatal de Pensilvania y durante su carrera ha estado en infinidad de compañías así que lindo laburo le queda por delante ¿no? no me gustaría tenerla como vecina y menos una reunión de contadores de esa chica pero bueno seguro bueno pero por ahí se rompe el ascensor y te lo arregla seguro claro que sí o evita los accidentes ¿no? pero esa gente tiene unos unos pulmones de una arquitectura a prueba de balas ¿no? cuando te dicen si no en estos últimos tres días Elon Musk perdió 20 mil millones de dólares bueno viejo como te envidio esperemos los dos esperemos los días todos los que te quedan claro claro esperemos los que quedan por delante te mando un abrazo bien grande querido Daniel como siempre me voy a quedar escuchándolos porque ¿quién me decías que venía a comer a tu mesa? vamos a compartir un café con Mariano Bataller vamos a compartir un café con Guillermo Juárez de pie bien y también con nuestro dilecto amigo Sebastián Olivera ah bueno ¿qué tal? brillante son periodistas de fuste digo yo siempre sí teniendo la suerte de conocerlos y de trabajar con los tres así es así es la verdad que es magnífico bueno vamos a seguir tirando humo por la cabeza bueno y que siga boca para adelante ¿no? porque yo sé que eso te hace bien a vos cambiemos de tema yo tengo el próximo entrenador de boca ¿así? Martín Caradagia pura trampa un abrazo bien grande Daniel y nos contactamos mañana pasado el martes etcétera curuel en el cartel la propaganda manda curuel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión se ripa el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud cargándome otra vez la cruz cruel en el cartel te ríes corazón dan ganas de balearse en un rincón ya da la noche a la cancel su piel de ojera ya boca el aire su pincel y hace con él la cuerda afuera pero que si estás tontosa pero tú no estás porque eres algo para todos ya como un desnudo de vidriera luché a tu lado para ti por Dios y te perdí yo te di un hogar siempre fui pobre pero yo te di un hogar se me gastaron las sonrisas de luchar luchando para ti sangrando para ti luego la verdad que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar yo te di un hogar fue culpa del amor dan ganas de balearse en un rincón ya da la noche a la cancel su piel de ojera ya boca el aire su pincel y hace con él la cuerda pero que si están dos cosas pero tú no estás porque eres algo para todos ya como un desnudo de vidriera luché a tu lado para ti por dios hijita para ti de vidriera de vidriera